Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Titanfall Hoy casi siempre te veo, si me van a ver jugar con un poquito el rifle francotirador En nuestra partida rapidilla de desgaste Y bueno venga vamos a empezar, vamos a camperuzar Que la verdad camperuzar en este juego no se me da muy bien Digo, uh, vaya con la infantería, ha pisado la mina y eso me ha afectado a mi Pero miren, 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 que buen comienzo eh Manuel, que buen comienzo Digo, eh, esperen que ha sido el comienzo, vale, y vaya que mala suerte he tenido Ha pisado la infantería enemiga a la mina, me ha dado a mi el efecto también Y yo también me he quedado cegado, pero bueno, pasará más, pasará menos Vamos a camperuzar y a quitarnos las dudas, tú que estabas haciendo ahí Espectro eliminado, había matado a un compañero mío de infantería Eso no se hace, digo, tú, 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 muere, muere Vaya hombre, me lo han quitado, pero vamos, justito delante de la mina, eh Pero justito delante, bueno, nada, a seguir buscando, a seguir moviéndose A seguir mirando rápidamente y lo dicho La verdad es que jugar aquí de francotirador no es tan buena idea como en los Call of Duties Atención a este tío, ahí, ahí, ¿qué pasa? Estabas todo tranquilito ahí pegándole a mi infantería, eh Pues nada, disparo en la cabeza a ese camperete y se acabó ¿Qué pasa? Miren la infantería enemiga, cómo se va poniendo delante mía ¡Bum! Enemigo que ha pisado mis electro minas Y ha muerto, vale, por ahora vamos bien, ahí, remontando ¡Eh, eh, eh, eh! Tú, 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? Digo, lo veo, no lo veo, me ve él, me ve él, pero yo también le veo Y toma ya, que dos disparos más bien controlados Miembro VIP eliminado Lo dicho, casi siempre os veo y como os ve, asunto malo Si está delante mía, asunto malo, casi que se va a morir Todo el mundo en los tejados, eh, parece esto, yo que sé Parecemos gatos callejeros ¡Ay, qué lástima no haber pillado a este! Que iba con el último rifle francotirador El que va a verse, que mata de un disparo Creo que es difícil y tiene una caída de bala bastante rara también Bastante grande Hay un titán ya enemigo allí de fondo Eso no me gusta nada, me parece haber visto a alguien por los tejados Pero cómo me estoy arriesgando, me estoy arriesgando a que me pesque el titán Y efectivamente, efectivamente, me acababa pescando el titán Pero de qué manera Bueno, nada, no pasa nada Digo, tú, 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 tú Me está disparando alguien también Y sí, mírenlo, mírenlo, mírenlo Un tío igual con el mismo arma que yo, haciendo las mismas técnicas que yo Qué mal se me da esto de camperuzar Pero bueno, nada Las electrominas la pisará el ogre ese Sí, las ha pisado y le ha dado el efecto también a mi titán Pero bueno, el mí se me ha quitado Venga compañeros, yo estoy usando electrocañón Atención a ese enemigo que viene Y tú, vaya Menuda carga de pila, eh Menuda manera de darte Cuidado con ese ogre allí al final Jolín Le ha asartado del enemigo Al que he matado Ha asartado a toda la infantería Se ha llevado un grupo entero Vamos a ir cargando este Esta maravilla Que no hace falta ser recargada Digo, tú Tú, ven para acá, campeón Ven para acá Digo, vale, 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 vale Está ideal, está ideal Eh, eh Asartado, ¿qué pasa? Digo, eh Tú, mierda Y ahí al fondo Que se esté quieto también Mírenlo, mírenlo Venga ya, calambrazo Que no lo mata ¿En serio? Calambrazo que Otra vez que tampoco lo mata Digo, ¿qué te crees? Que no te voy a ver Venga, hombre Boom Bombazo que le da en el aire Otra vez Miembro VIP eliminado Eh, ¿cómo estáis? ¿Eh? ¿Se estáis quedando con la copla? Que malamente he pensado al principio Pero ahora ahí ¿Qué pasa? Electrocañón ¿Qué? No veas cómo me sirve Sí, tú tranquilo Que yo voy allá por ese Y por eso Colina que me están dando Compañeros, compañeros ¿Vale? Compañeros, compañeros Vale, vale Titan llevado ahí a la ruina Pero no he sido yo Me llevo 100 sentidos de asistencia Ah, este que es enemigo también Me estaba empujando todo el rato Atención que he visto un piloto Que se ha ido detrás mía No se creen que no me he dado cuenta Digo, sí, tú Hombre, venga Toma ya, puñedazo Anda, venga Eso es, eso es Ve al gas que te he puesto yo por ahí Recargas o no recargas eso Vale, Titan llevado a la ruina Me quito de en medio Yo también me quito de en medio Porque, uff Casi que muero Venga, salto, salto Gente, me voy a quitar de en medio Me voy a quitar de en medio Y nada Me voy a poner a peruzar por aquí Enemigos ¿Hay enemigos por aquí? No, no, no Sí, por aquí sí Miren este rifle francotirador Vale, vale Bien, 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 bien Venga, gente Venga, venga, gente Mírenlo, mírenlo Aquí hay un enemigo Aquí hay un enemigo No, no, no ¿Cómo se ha escapado de esta? ¿Cómo se ha escapado de esta? Se ha escapado Pero vamos Delante de la mira Delante de la bala Vaya, de identizaciones Ya me puedo ir explicando Un poquillo más Yo digo Venga, sal Anda, sal ¿Lo habrán matado mi equipo? ¿No lo habrán matado? No lo sé Por lo pronto No, 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 no Uf, que bien Menos mal A este sí le ha llegado bien Los disparos ahí controladitos Bien lanzados Y al final Acaba muriendo ese piloto enemigo Voy buscando más enemigos Digo Venga, ¿dónde hay más enemigos? No hay más enemigos por aquí Miren, miren, miren a este Digo Tú, me está eliminando la infantería Patadas Digo Venga, hombre, muere Venga, no me lo he quitado yo de en medio Lástima para mí Invoco mi titán Que malamente lo estoy haciendo Ya le traeré gameplay Donde se me voy a jugar mejor Como francotirador La verdad no se me da muy bien Es otro estilo Otro ritmo Que yo no tengo Vamos cargando aquí El electrocañón No, no os preocupéis No hace falta recargarlo Así que Por mí estupendo Tres espectros Que elimino de un zonfido Digo Venga, venga Ahí, muy bien El compañero se acaba de Cargar otro titán Allá a lo lejos Hay alguien Sí, hay alguien que está sufriendo Lo que no está escrito Y le estamos dando Pero jarana Digo, ven que te mete a mano Hombre Había sorpresa Se los he quitado a mis compañeros Titán destruido por mí También piloto Que me llevo a la ruina Vamos Más infantería para afuera Esto es desgaste Digo, tú Tú Ese, ese Te he visto Te he visto, campeón Que te he visto ¿Creen ustedes que volverá a salir? Mírenlo, mírenlo Venga, hombre Ahí tienes Calambrazo por lo alto la escalera A este lo piso Lo he visto solo unos segundos Me ha dado tiempo a matarlo Digo, eso es Solo unos segundos Y te hago la vida imposible Asistencia contra el titán Digo, ¿qué? ¿Habrá salido disparado el piloto? ¿O no? Ahí tenemos Calambrazo repartido Miren, miren, miren Deja de correr Anda, deja de correr Poma ya Otro que se muere Aquí había un piloto enemigo Tiro ahí El misil fragmentado Allá dentro de ese edificio Ese piloto sí Se ha escapado Digo, mírenlo, mírenlo Aquí viene otro Este es el de antes Oh, vaya, hombre Qué bien me lo ha hecho Qué bien me lo ha hecho Este tío Cómo corre Venga, Fores Que anda, Fores Tómate un descansito Ahí tienes Misil fragmentado Que sí Lo acaba matando Acaba bajando las escaleras Y lo acaba matando Atención a logre este enemigo Digo, bien Bien, victoria, victoria No, bueno Vamos a ver cuánto me hago Enemigos de extras Me están atacando a lo lejos No sé quién Pero como vemos Que verás Verás, verás Recuerden Venga, asumen Los enemigos Ahora Si es que me hago alguno Y los titanes también ¿Dónde están, gente? Digo, aquí hay alguien Aquí hay alguien Venga, tío Tío Que no se muere, oye Toma puñetazo Sí Pues toma puñetazo Extra de puntos Por todos Extra de puntos Pones puñetazo Ahí hay unos espectros Ya estoy en la zona De evacuación Sigo ganando cartitas Digo, anda Dejar de moverse tanto Vamos a ver si derrumbamos esto ¿No? Lo derrumbamos o no lo derrumbamos Recuerden que al resultado Hay que sumarle uno Tú, tú, tú Miren, ahí hay Y a Otto también Venga, tiro a Otto también Yo también por ahí Todo, todo Lo que tenga yo Todo, todo Venga, venga Esto está a punto de caer Compañero, miren Piloto que acaba de caer En mi nube de gas y electricidad Y se une Al final Dos Dos pilotos Extra ¿Cómo me ha quedado el tema? Once pilotos muertos Más dos Trece Dos titanes destruidos Y había muerto tres veces Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho más Gracias Gracias Y descarga mi app